Venezuela para nosotros en Estados Unidos o para, creo que también para muchos en América Latina, ha sido un caso complejo. Podemos ir a 2019 cuando asumió presidente Juan Guaidó en Venezuela, es reconocido por más de 50 países en el mundo. Pero eso era un momento de buscar un cambio y creo que el mundo, por lo menos el mundo occidental, respaldó a ese cambio. Pero obviamente no querían ver una guerra, no querían ver un conflicto mayor, querían buscar una salida diplomática negociada o cualquier forma. Y bueno, se lanzaron varias negociaciones con el régimen de Maduro. Pero lo que nos dimos cuenta es que Venezuela no es lo que pensamos, no es un país que está formado de una forma con instituciones democráticas que está dispuesto a negociar. Que Venezuela es mucho más complejo. Y creo que parte de esa complejidad es entender el origen de cómo se surgió, porque Venezuela no siempre fue así. Y una de las labores que hemos hecho en mi centro y una de las cosas que yo he ido tratando de aconsejar a diferentes países en la región es que entender que el origen de la revolución bolivariana no viene de Hugo Chávez y ni siquiera viene de Cuba, de Fidel Castro. Y cuando empiezas a conocer el origen de la revolución bolivariana en Venezuela, es ahí donde vas a empezar a entender la magnitud de sus redes que han formado y por qué es tan difícil derrocar un régimen de este estilo. Por favor, explícame a qué te refieres, Joseph. Claro, claro, eso es muy desconocido, pero empezamos con esto. Hay dos cosas que une a Venezuela con Siria. Lo primero es migración y lo segundo es historia. Empezamos con migración. Hay grandes olas de migración desde Siria y Líbano también, pero principalmente Siria desde el siglo XIX. Al final de la caída del Imperio Otomano vienen olas de migrantes de Siria a Venezuela porque están siendo reprimidos por el mismo Imperio Otomano. Después hay el genocidio de Armenia y después hay muchos armenios cristianos que llegan también a Venezuela desde Siria y Líbano. Y después, por último, hay la dictadura del Partido Bas, que se instala en los años 60 y empiezan a moverse en Siria o crecer en poder. Y otra ola de migración y después asumir la guerra civil en Líbano. Mi punto a eso es decir, esta ola migratoria, aunque la mayoría de ellos han sido ciudadanos refugiados de guerra, reprimidos y perseguidos por regímenes allá, los mismos regímenes y las mismas redes que en ese momento estaban los otomanos hasta el Partido Bas, han utilizado como una ruta clandestina para meter operativos. Y te voy a dar una historia que creo que... O sea, mezclados entre los verdaderos refugiados. Y eso es clásico táctica de estos tipos de regímenes. Los soviéticos lo hicieron en su momento, los iranis siguen haciendo esto hasta el día. Entonces, y esto creo que cuando hablamos de Venezuela, hoy en día estamos hablando de refugiados por toda la región y esta táctica se replica. No significa que los refugiados por general o por mayoría son malos, más bien son víctimas de esto. Porque imagínate un refugiado es el menos, es el más vulnerable de una sociedad y es el menos atento a lo que puede estar a su alrededor. Está literalmente caminando con desconocidos, gente que no conoce. Pero a eso te doy una historia. En 1962, 63, 4, el Partido Comunista de Venezuela, que estaba tratando siempre de capturar el poder, estaba en una confrontación fuerte contra las Fuerzas Armadas Venezolanas. Esto fue financiado y apoyado por Cuba, por Fidel Castro. Capturaron la isla en Cuba y después inmediatamente fueron por Venezuela por el petróleo. Pero fracasaron, brutalmente fracasaron. Para 1964, el liderazgo del Partido Comunista de Venezuela, financiado por Cuba, estaba en la cárcel. Se llama la cárcel de San Carlos. ¿Quién les liberó? Lo que les liberó al de la cárcel, al liderazgo del Partido Comunista de Venezuela en 1967, era un refugiado sirio, un refugiado sirio que se llama Nehemet Chagin Simón, conocido en Venezuela como Simón el Árabe. Y él refugió, lo sacó literalmente en un túnel. Él construyó un túnel de la cárcel de San Carlos, lo sacó. Y no solo les sacó, liberó de la cárcel, pero les empezó a hablar de cómo pueden mejorar su estrategia para capturar el poder. Y en pocas palabras, resumida, voy a decirlo de una forma corta, les dijo, dejan de hacer lo que hace Cuba. Porque eso no funcionó. Eso no funcionó en Angola, no funcionó en Bolivia. O sea, esa estrategia de guerrilla, de buscar construir guerrillas que atacan las fuerzas armadas de los bosques, no va a funcionar en un país del tamaño de Venezuela con una fuerza armada institucional que tiene. Funcionó en una isla, pero no va a funcionar en Venezuela. Dice, si quieres capturar un país de tu tamaño, usa lo que hicimos nosotros en Egipto y en Siria, que es no atacar a las fuerzas armadas, sino infiltrarlos. Y eso es la historia de Bashar al-Assad, de Haiz Faisal al-Assad, su papá. Es la historia de Gabriel Abdel Nasser, Egipto. Y esos son las inspiraciones para la revolución bolivariana. Que en su doctrina no es ya no atacar a las fuerzas armadas, sino crecer un movimiento dentro de las fuerzas armadas, que es el movimiento revolucionario bolivariano, MBR 200, que fue lo que Hugo Chávez hizo. Entrando a las fuerzas armadas y llegando a teniente coronel, y después tratándose de un golpe de Estado en 92. Mi punto a eso es, hay un cambio de doctrina, de guerrilla e insurgencia. ¿Y quién maneja la insurgencia? Los árabes. Entonces, ellos instalaron este modelo y esta doctrina dentro de Venezuela, que si no fueran por ellos, yo creo que nunca hubiera tenido éxito. Si hubieran seguido haciendo guerrilla, no hubiera llegado a lo que conocemos hoy en día. Conocer esa historia, que obviamente Hugo Chávez borró eso de la memoria colectiva de los venezolanos. Si tú preguntas a venezolanos, no saben de esto, porque no les enseñan esto, porque Chávez borró. Eso es parte del proceso revolucionario de estos régimes autocaractivos, lo que se llama en inglés revisionism. Ellos cambian la historia y cuentan la historia de una forma diferente. Y Borja hace lo mismo. Irán borró más o menos grande parte de la historia iraní durante la época del Shah, y lo cuentan de otra forma. Entonces, yo creo que eso fue lo que sorprendió... ¿Cómo te digo? Eso fue lo que confundió a muchos en América Latina y hasta en Estados Unidos, de entender la naturaleza de la complejidad de lo que es Venezuela. Gracias.